Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo de Tour de France 2019. Volvemos al modo online después de esa Vuelta a España que hemos disputado con Nairo Quintana y parece que nos ha tocado una etapa en media montaña. Por cierto, en media montaña hay todavía una que no he ganado. He subido varias ya de todas las disciplinas, de sprint, de alta montaña, alguna de media, pero creo que hay una de media con una subida muy pronunciada, así como a un monasterio, a una iglesia o algo así. Y esta la verdad es que todavía no la he conseguido ganar, porque el descenso sobre todo se me da fatal, no sé medir las curvas y aún no lo he conseguido. Vamos a ver si conseguimos por primera vez además jugar contra otro jugador. Yo todavía no lo he conseguido, siempre ha sido contra bots, pero aún así es un modo que es mejorable evidentemente si fuera competición contra otros humanos, pero que es interesante de cara a esto, alguna etapa que te quede por ganar, las cartas, los cromos, llamadlo como queráis que nos quedan. Yo tengo, me parece que es como la mitad ahora mismo de la colección completa, todavía hay algunos que no tengo, así que vamos a intentar una nueva victoria de etapa y ojalá sea en esa que todavía no he conseguido ganar de media montaña. Estamos con el Calmeyán y con Toni Galopén, este equipo de media montaña, con el que vamos a intentar abordar esta etapa de media montaña, también un poco de transición entre la Vuelta España de Nairo Quintana y el Giro de Italia que quiero hacer etapa a etapa. Todavía estoy decidiendo el protagonista, el ciclista con el cual lo vamos a disputar, pero ya pronto, pronto vais a tener noticias y pronto voy a empezar a grabarlo ya para que no pare el movimiento de etapas de Tour de France 2019 en el canal. Estamos ya en la línea de salida con Toni Galopán, con Lirian Calmeyán, nuestro equipo de media montaña, que además es uno de los más estables, ¿no? Donde tengo desde hace más tiempo y yo creo que es esta la etapa que os comentaba antes, porque empieza con un ascenso muy duro, 14, 15, 16% incluso de rampas en esta zona. Es muy duro para ciclistas explosivos, especialistas en subidas cortas pero muy duras. Y no sé, vamos a comprobarlo. Efectivamente es esta la que os decía, la que no he conseguido ganar, porque está ahí esa especie de iglesia, un ataque, tenemos el primer ataque de Rue. Sabéis que en este modo online no se puede utilizar el comando seguir, pero sí le podemos decir al compañero que siga al grupo o que coopere, colabore, espere o ataque. Vamos a ver el descenso, ¿veis? Es que es muy difícil. Este descenso. Voy a intentar que no se nos vaya. Cambiamos ahora a Calmeyán, el que acaba de atacar, aunque en la primera vuelta sabéis que esto va por puntos, punto a los tres primeros. En la primera vuelta son los menores, el menor número de puntos, ¿no? Vuelvo otra vez a la línea Calmeyán, perdón. Estaba cambiando entre Calmeyán, Galopeno, otra vez Calmeyán. A ver esta zona de aquí, curva derecha, a ver, vale. Se nos ha ido un pelín, ¿eh? Vamos a intentar a ver si lo podemos pillar. Tampoco quería gastar toda la barra roja porque de cara al final nos va a hacer falta. El primer paso por meta es muy cerca ya, lo tenemos a apenas dos kilómetros y medio, como veis arriba. A ver si le consigo pillar. Venga. Atacamos fuerte con Calmeyán, ya lo gasto todo. Y a ver si de aquí al final de la vuelta, cuando nos quedan dos kilómetros, conseguimos recuperar algo. A ver si me consigo al menos proteger del viento ponéndome a su rueda. Ahora, le he dicho a Galopén que colabore con el grupo, que coopere. Las órdenes a nuestro compañero se las damos con la cruceta, ¿vale? Último kilómetro, curva izquierda. Si no recuerdo mal, tenemos ahora curva derecha antes de salir. Curva derecha, ¡buah! Me he caído, no puede ser, no puede ser. ¿Veis? Es que es muy complicado este final de etapa. El final del paso por meta. He cambiado rápidamente a Toni Galopén. Venga, a ver si podemos puntuar. Puntúan los tres primeros y me parece que no. He entrado cuarto justo. Bueno, bueno, pues desastrosa. Primera vuelta con caída del compañero, es Calmeyán, que está por ahí descolgado. Le voy a decir que ataque, a ver si se puede añadir y se puede sumar a este grupo de cabeza. Pero encima es que no he conseguido ni un solo punto. Se repartían 3, 2 y 1 para los tres primeros. Y la primera vuelta ha sido, insisto, desastrosa. Por algo esta etapa todavía no la he ganado en el modo online. Me parece la más difícil de todas, sinceramente. Primero, porque es muy duro el inicio hasta que se sube a esa colina de la iglesia. Creo que es la iglesia de Notre Dame o algo así le llaman. Y luego, sobre todo, por el descenso. Porque es un descenso muy técnico en el cual hay que medir en qué curvas hay que frenar. En qué curvas hay que levantar el pie del pedal. Es muy difícil. Y luego, sobre todo, es que esa curva derechas antes de la línea de meta, cuando vas ya muy lanzado, es bastante dura y por lo que he podido comprobar una vez más, hay que frenar. Vale, he conseguido que Calmeyán se sume al grupo. Esto es muy importante, para tener dos opciones. Ahora, evidentemente, irá reventadísimo. Va sin barra roja, evidentemente. Y vamos a afrontar otro descenso. A ver si consigo que sea un poco menos problemático. Antes, he conseguido salvarlo más o menos, sin ir a tope y frenando un pelín, más de la cuenta, hasta esa última curva fatídica antes de la meta. Vamos a ver ahora si consigo. ¿Veis? Aquí he frenado por miedo y me han adelantado. Es que te adelantan como motos. O sea, la inteligencia artificial lo va midiendo todo muy bien. Y yo aquí voy con bastante precaución. Y como me descuide, cuidado en esta... Me he rozado un poco con el vallado. Menos mal. Al menos no he echado pie a tierra, no me he caído, pero he perdido un poquito de tiempo. Bueno, me ha costado un mínimo sprint. Pero he conseguido salvar los muebles. Es que es muy difícil. Este todavía, este descenso, no me lo sé de memoria exactamente cómo trazar cada una de las curvas. Y eso es básico. En las etapas de alta montaña también, igual. Hay que saber en cuál puedes frenar, en cuál no, en cuál te puedes arriesgar a ir en postura aerodinámica. Por ejemplo, aquí ni me lo pienso, lo de la aerodinámica. No sé si el descenso, no sé si supera el 6%. No me ha dado tiempo a mirarlo, sinceramente. Voy más pendiente de no caerme, ¿no? Vale, que al meñar lo tenemos a 10 segundos. Estoy ahora en este grupo de cabeza, último kilómetro. Y a ver si no me quito de la estela. Cuidado, esta es la curva que más miedo me da, ¿eh? Freno un pelín aquí en el vértice. Bien, he salido primero y yo creo que me da para acelerar a la tope. Venga, vamos a acelerar a la tope con Tony Galopén. A ver si al menos conseguimos el primer puesto. Atacamos también con Calmeyán para ver si se integra en el grupo. Hemos conseguido 5 puntos. Vale, 5 puntos por entrar primeros en esta segunda vuelta. O sea, situación de carrera. Estamos muy igualados. El primer equipo, el equipo verde, tiene 6. El equipo negro, 5. 5 el equipo blanco y azul. Y nosotros, el equipo rojo, también 5 puntos gracias a esta victoria. En la segunda vuelta se va a decidir todo en este tercer paso por meta. Va a estar emocionante, ¿eh? Calmeyán, ¿cómo lo tengo? Lo tengo al pobre descolgado del grupo. Voy a dejar de ir primero, o sea, voy a aflojar bastante. Le ordeno atacar para ver si se puede sumar de forma que pueda intentar puntuar también en este último paso por meta. Esta última manga, que es la que más puntos reparte. Veis que son 6, 5, 4, 3, 2 y 1. O sea, que puede ser fundamental. Aquí lo tenemos ya a Lilian Calmeyán. Está el pobre que está reventadísimo entre la caída que ha tenido. Luego que le he tenido media etapa atacando para intentar sumarse a este grupo. Vamos a intentar asegurar aquí con Galopén. A Calmeyán le decimos que siga, intente seguir a los primeros, al menos a este grupo. Bien trazado este descenso ahora. Ahora sí que sí. Parece que ya estamos un poquito más engrasados. A ver si no peco de exceso de confianza porque puede ser fatal. Bien, bien, bien. Simplemente levantando un poco los pedales para estas primeras curvas. Parece que sirve. A lo mejor incluso sin levantar del todo. Vamos a ver, esta es la curva difícil. No, esta es la difícil de esta zona. Aflojamos un pelín. Vale, bien, bien, bien. Lo hemos conseguido. Y tenemos a Calmeyán en el grupo. Y está recuperándose. A ver si consigo que Calmeyán llene del todo la barra roja de sprint. Para poder darle la orden de atacar cuando quede algo menos de un kilómetro. Cuando superemos esa última curva tan complicada que hay antes justo de la recta de meta. Vale, vale. Pues hemos llegado en buena posición. Como estamos tan igualados en puntos. Si conseguimos puntuar los dos entre los dos, tres primeros. Nos podemos todavía llevar la etapa. Y sería la primera vez que consiguiera la victoria en esta etapa online. Que yo creo que es la única que me queda todavía sin ganar. Kilómetro y medio para el final. Estamos en las primeras posiciones. Vamos a empezar a aumentar el ritmo sin atacar. Pero con la pedalada a tope. Vale, que nos queda fuerza sin problema con Galopén. Último kilómetro. La gente empieza a sprintar. Vamos a ver. Tiro. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado aquí. Vértice, freno un pelín. Vale. Hemos salido bien. Hemos salido primeros. Nos queda todo para atacar. Venga. Orden de atacar también para Calmeyán. Podemos ganar la etapa. Primeros con Galopén y Calmeyán. Calmeyán tercero. Bien. Pues no sé. Podemos ganar. Hemos podido ganar. Vamos a comprobarlo. 15 puntos. Sí, señor. Hemos ganado. Bien, bien, bien. Nos hemos repuesto de esa caída en la primera vuelta. Me parece imposible. Pero sí. Lo hemos conseguido. Y empezamos ya a descubrir las cartas que nos tocan. Simon, tercera copia. Un tubular ligero para Llano. Tratnik de Bahrain. Estos son todos repetidos. Dos, tres copias tenemos ya. Vidar, segunda copia. Tercera de Tolhoek de Jumbovisma. Hansen, la segunda. Jauregui, la G2R, Strakov de Katusha Alpecin. Minard, Bonamun de Arkea. Estos ya son nuevos, ¿eh? Primera copia. Este es uno de plata. Sarro. Vale. Ahora Giro, el ciclista japonés. Y por último, un director deportivo de Education First para la alta montaña, que no es gran cosa. Bueno, pues espero que os haya gustado esta nueva etapa victoria inédita. En el modo online de Tour de France 2019, por cierto, Strakov puede ser uno de los ciclistas más feos de todo el pelotón internacional. Madre mía, qué ejemplar. Si os ha gustado, por supuesto, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Muy pronto el Giro. Pásadlo bien. Pásadlo bien.